¿A quién no le ha pasado que los extremos de uno de sus pasadores, las agujetas, las cintas, quedan hechos un desastre? Me refiero a algo como... a esto. Oh, a esto. Cuando debían estar así, si estuvieran nuevos. Pues a mí me pasó y así quedaron porque mi perro creyó que este era alimento y lo masticó hasta que destruyó uno de los extremos y quedó de esta manera. Así es que lo que hice fue intentar buscar una solución a este problema. Me puse a averiguar en internet y se pueden encontrar muchas soluciones, muchas opciones para poder repararlas. Pero todas resultaron ser un desastre. Por ejemplo, ponerle cinta adhesiva para tratar de simular cómo eran originalmente no funciona. No sé cómo hacerlo porque lo intenté mil veces y ponerle cinta es... Aparte de que es muy complicado, el resultado final es espantoso. Y además no dura mucho porque a poco tiempo esa cinta se va a salir. Ahora tenía que buscar una mucho mejor solución y eso es precisamente a lo que les traigo en este video. Yo les vengo a ofrecer la mejor solución cuando tienen sus pasadores destrozados o de esta manera. Porque aparte de que se ven mal es complicado poder insertar esto dentro de las agujetas de los zapatos del calzado. Pero en este video les traigo la mejor solución. Y la mejor solución es comprar nuevos pasadores o agujetas. Porque los venden en cualquier lugar de la calle por un par de monedas y es cuestión solo de buscar. Pero este video está hecho para los pobres como yo. O en su defecto para los flojonazos que no quieren salir a buscar nuevos pasadores a la calle y quieren una solución que la puedan encontrar en su casa. Y la verdad es que amamos nuestros pasadores originales y los que venden en la calle son de una calidad distinta, mucho menor a los de unos pasadores originales. Y si queremos comprar unos pasadores de marca originales esto será una solución mucho más cara. Así es que para ustedes flojos y pobres esta es la solución. Pero les advierto que no esperen que vaya a quedar como nuevos. No van a quedar exactamente como eran originalmente, pero van a quedar mucho mejor de cualquier otra solución que puedan encontrar en internet. Incluyendo la solución de ponerle cinta adhesiva, que parece muy buena solución pero no, ni siquiera lo intenten. Yo ya lo hice y quedó muy mal. Lo mejor es que van a poder hacerlo con materiales que van a poder encontrar en su casa. A menos que vivan en una caverna, claro. Pero suponiendo que vivan en una casa normal, si van a encontrar estos materiales. Y los materiales son hilos. Hilos del color correspondiente al pasador, claro. Si tienes un pasador negro usa hilo negro. Y si tienes un pasador gris usa hilo gris. Al menos uno que se aproxime. Bueno, al menos si eres normie, si eres un poco freaky puedes usar el color que quieras. Ya, eso es tu gusto. Luego necesitas unas tijeras. O en su reemplazo puedes usar los dientes. Y si no tienes dientes, pues pídele a tu nieto que te ayude. Luego vamos a usar pegamento. Tenemos este pegamento que es de color blanco. No sé, marca UJU. No me paga UJU pero es lo único que encontré en mi casa. Y también voy a usar este pegamento que parece que dice que es silicón líquido. Silicón líquido. Vamos a ver con cuál queda mejor. Voy a usar los dos, uno para cada uno. Ahí es mejor. Y esto es todo lo que necesitas. Todo lo puedes encontrar en tu casa. Y si no tienes nada de esto en tu casa, la recomendación es que te busques otro video. Porque en serio, usan zapatos en tu tribu. No creo que necesites arreglar las agujetas de tus zapatos. Anda, sé feliz y vive sin problemas. El siguiente paso es cortar el hilo a una medida de 40 centímetros, digamos. O 50, bueno, si quieres. Mejor que falte, o mejor dicho que sobre, a que te falte hilo. Cortamos el hilo. Luego vamos a usar el pasador, por ejemplo el gris. Vamos a medir. Tomamos la medida del pasador original. Y está aproximadamente en ese extremo. Vamos a hacer un nudo. Lo atamos en ese extremo. Porque tengo la cámara aquí y no es tan fácil hacer un nudo cuando tienes una cámara en frente de tus narices. Listo. Introducimos. Luego atamos. Creo que en esta medida estará bien. Retamos bien y hacemos otro nudo. Para asegurar el primer nudo. Después de este segundo nudo. Marre. Ya tenemos seguro. Apretamos para que esto reduzca su grosor. Y tenemos esto. Ahora lo siguiente que queda es hacer este proceso. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer después de haber atado uno de los extremos. Vamos a empezar a enrollar el hilo con paciencia. Mientras más cuidado tengas, el resultado final será mucho mejor. Y vas apretando para reducir el tamaño del extremo. Luego atamos el extremo final. Con el otro lado. Para tratar de sellar. Hacemos un doble o quizás triple nudo para asegurar bien. Y que no se desate. El siguiente paso es usar pegamento. Vamos a usar este pegamento de acá. Que es el... Ojo guay. Vamos a ver. Oh my God. Oh, oh. Bueno. Con cuidado. Vamos a embagunar todo el extremo. Ustedes lo harán mejor que yo. Yo tengo que hacerlo con la cámara aquí. Y no es tan sencillo. Pero fíjense que el hilo se ha cubierto. Todo el hilo que hemos puesto se ha cubierto con el pegamento. Una vez que ya hemos puesto el pegamento. Podemos dejarlo secar. Vamos a dejarlo en la ventana por una media hora. Y a esperar el resultado final. Ahora vamos a por el segundo. Hemos aprendido de los errores. Y yo les dije que 40 centímetros era suficiente. Pero creo que nos vamos por unos 60 centímetros. Para tener mucho mayor... Holgura. Así es que voy a cortar un pedazo un poco más largo. Para que no tenga problemas de que me haya quedado sin hilo. Antes de terminarlo. Y es que vamos a usar el negro. Oh my God. Claro. Voy a usarla. No veo. Esto es. Este es el pasador que rompió mi perro. Estos son los extremos. Y vamos a ver como lo reparamos. Medimos la distancia para que quede más o menos a la misma altura. Ajustamos un extremo. Bien ajustado. Hacemos otro nudo. Oh my God. Rompió. Pero el problema parece que ató. Así es que empezamos nuevamente con el proceso. Voy a hacer este con mucho mayor cuidado. Así es que... Bueno, les cuento que he tenido que usar otro hilo. Aparte de los 60 que les dije al principio. Así es que han sido 40 centímetros más. Así es que con 80 centímetros creo que es suficiente. Hagan uno de 80 centímetros y con eso van enrollando y lo envuelven. Ahora sí, estamos a punto de terminar con esto. Si quieren pueden volver a pasar de ida y de vuelta. Así queda más seguro. Hagan que el extremo final coincida con el último extremo del hilo. Para que no tengan ningún problema. Ok. Ya. Una vez que tenemos esto. Lo que vamos a hacer es usar el pegamento. El pegamento nos va a ayudar a fijar todo esto. Este pegamento es diferente a la cola que usamos antes. Supuestamente debe ser más fuerte y más resistente. Lo alornamos bien en el extremo. Nos ayudamos con las manos. Lo tenemos aquí. Y luego lo dejamos secar. Luego lo ponemos en una ventana para que seque. Y esperamos una media hora. Creo que este pegamento es menos tiempo. Pero en fin. Ok. Vamos a esperar media hora. Pero para ustedes será solo un instante. Vamos a esperar media hora. Pero para ustedes será solo un instante. Listo. Ya ha pasado media hora. Y el resultado final es el siguiente. Los he dejado colgando en la ventana. Y ya terminó de secar. Este es el que usé de la cola. Quiero que vean cómo queda. Yo les dije que no iba a quedar como el original. Pero ese es el resultado final. Y por supuesto. Vamos a extraer el pegamento. Vamos a extraer el extremo. Lo cortamos con una tijera. Oh Dios. Todavía estaba fresco. Aún todavía tenía el pegamento fresco. Quizás hubiéramos dejado un poco más de tiempo. Pero este es el resultado final. Yo creo que está bastante aceptable. Y pasa desapercibido. Y pasa desapercibido. Está muy bien. Yo creo que está increíble. Y este es el segundo que usé del pegamento. Tengo la silicona. Esa silicona líquida. Es como el lujo. Por el lujo transparente. Y aquí lo tenemos. Vamos también a cortar el extremo. Este es el resultado final. Se los dije. Esta es la mejor solución. No están perfectos. Pero sin duda es un muy buen resultado. Ahora podrás volver a atar tus zapatos sin la molestia de antes. Y ya no se verán tan mal. O al menos disimulará muy bien. A menos que la gente sea tan zapasa. Que quisiera meter los ojos en donde no les importa. Si te ha gustado este video. Y esta solución. Dale like y compártelo con tus amigos. Y ya lo sabes. Como siempre digo. Espera. Muchos más videos. ¡Suscríbete! 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 muy bien ahora si puedo volver a ponerle sus pasadores originales ahora si el pasador pasa sin ninguna dificultad y van a tener un tiempo más de duración si te vuelves a ver puedes volver a repetir el mismo método para restaurar el pasador nadie notará la diferencia al menos que alguien quiera meter sus narices en donde no le importa gracias por ver este vídeo y espera muchos más vídeos